Cuando esperar no es una opción, lo que tenemos que hacer es marketing en Google. Hoy aprenderemos los conceptos básicos del marketing en este importante motor de búsqueda. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y activar las notificaciones. Bueno, durante estos videos que hemos venido llevando sobre marketing digital, ya vimos el tema SEO y el tema web. Y en el largo plazo queremos que nuestro sitio web aparezca de forma orgánica en Google, porque entre comillas es gratis. Tú ya sabes que gratis no fue porque hubo que hacer muchos contenidos y mucho trabajo. Sin embargo, las empresas no pueden permitirse esperar seis meses, un año, dos años de contenidos, porque hay que vender hoy. Y lo que viene a la palestra inmediatamente es el Search Engine Marketing o marketing en motores de búsqueda, que yo lo llamo marketing en Google, porque el 92% del mundo occidental usa Google como buscador. También sabemos que existe Bing, que existe Ask, que existe Yahoo, pero pocas personas los usan hoy. Antes de seguir hablando de SEM, hagamos una muy breve reflexión de qué es el buscador para nosotros hoy. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tuve hace poco una hija y quería aprender a cambiar pañales. Mi madre tiene un máster en cambiar pañales, somos tres hijos. Yo no esperé a preguntarle a ella que me enseñara cómo cambiar un pañal, sino que me fui a Google, busqué en Google cómo cambiar pañales y me salió un video de YouTube. Yo preferí la inmediatez sobre la experiencia de preguntarle a mi madre. Igual ocurre contigo, con seguridad tienes muchas dudas, muchas preguntas. Tienes amigos que son expertos en ciertas materias y tu primera opción es ir a Google. Entonces hoy Google es médico, hoy Google para muchas personas es el confesor, Google es la biblioteca de los niños y de los adultos, Google es el sitio donde encontramos solución a nuestros problemas empresariales, empresariales, personales, laborales. Google hoy, pues es mucho, no voy a decir todo, pero sí es mucho para nosotros. Entonces, el marketing de motores de búsqueda o marketing de Google no es más que pagarle a Google, que eso tiene unas implicaciones y ahora veremos cuáles son, para que nos saque en las primeras cuatro posiciones de pago que están arriba y se diferencian porque debajo dice anuncio o en las cuatro posiciones finales. Entonces, tengo mis reparos sobre estas cuatro posiciones de abajo porque casi nadie hace clic ahí. ¿Qué podemos esperar? En una posición de estas de pago, que por cada 100 búsquedas, en una condición muy buena, haya entre 10 y 15 visitas de esas 100 búsquedas a tu sitio web. Nunca esto va a abatir el orgánico, es muy complicado. Sí hay casos, pero por ejemplo, lo que está aquí de forma natural, por cada 100 búsquedas, la primera posición, se puede llevar un 35% de los clics, como lo vimos en sesiones anteriores. Entonces, no quiero esperar, voy a pagarle a Google, vamos a ver enseguida qué implicaciones tiene esto. Algunos conceptos claves del marketing en Google son los siguientes. Entonces, hablamos de una puja. ¿Y qué es lo de la puja? Estos espacios que hay acá son espacios escasos. Cuando algo es escaso, supongamos que hay un cuadro de Picasso y ese cuadro, alguien quiere tenerlo, una forma en la cual se entrega este bien a alguien es a través de una subasta. Una subasta en la cual los que más están dispuestos a pagar adquieren el cuadro. En este caso, adquirirían las mejores posiciones. Como veremos luego, en Google no solamente hay dependencia de dinero, también hay un tema que es el nivel de calidad, sobre el cual hablaremos luego. Posición. Nos interesa también saber y conocer con lo que yo estoy empujando y con el nivel de calidad, en qué posición estoy yo saliendo. Recuerden, cuatro posiciones arriba, cuatro abajo. Yo quiero estar siempre en las primeras dos o tres posiciones y ojalá siempre en la primera. Es el sueño de todos. ¿Cuándo? Cuando busquen palabras claves relevantes con mi negocio. Si yo vendo ropa, si soy un médico especialista y buscan enfermedades, cura, contra, tal enfermedad. Ojalá yo aquí apareciera diciendo, especialista en urología, ofrezco tratamiento para tal problema. CPC. Este es el famoso costo por clic. Costo por clic. Finalmente, es lo que terminas tú pagando por cada clic. Google no te va a cobrar por mostrarte los resultados. Te cobra es cuando hay un clic. Nivel de calidad tiene que ver con el juego de dos cosas. Con la experiencia en el sitio web donde la gente llega y con los textos y otras cosas relevantes del anuncio. O sea, si la gente está buscando, por ejemplo, medias en Google y el anuncio dice zapatos, el anuncio no es relevante para la búsqueda. Entonces, este nivel de calidad, que es un factor que pone Google a cada anuncio, se afecta. O si, por ejemplo, la gente busca medias, el anuncio dice medias, cuando hacen clic aterrizan en un sitio web que habla de zapatos, también se afecta la experiencia del usuario. Google quiere dar la mejor experiencia a las personas y por eso vamos tanto a Google, porque nos da respuesta a lo que buscamos. Igual con los anuncios. El anuncio tiene que ser relevante para la persona, porque si no, no volvería. Las extensiones son todos esos gadgets que le ponemos al anuncio. Por ejemplo, enlaces a otras landing pages o a otras páginas del sitio web, teléfono de contacto, ubicación geográfica. Esto vamos a verlo más adelante, cuando veamos extensiones de anuncios. Y un tema muy importante que no voy a tratar ahora, sino en otro video, es el tema de las concordancias de palabra. Este es uno de los trucos para que esto funcione bien y es saber por qué palabras pujar. Por ejemplo, si un médico quiere pujar por cálculos renales y ponemos la palabra cálculo solamente y no ajustamos bien la concordancia de palabras que luego veremos, puede ser que aparezcamos cuando la gente busque cálculo del 4 por mil, cálculo de impuesto de renta, y eso no lo queremos. Entonces, aquí hay uno de los trucos grandes que tenemos en Google Ads. Otra pregunta habitual es el presupuesto. ¿Cuánto yo debo poner en Google? ¿Cómo cobra Google? Como les dije ahora, Google cobra cada que alguien hace clic. Entonces, supongamos que tú destinaste para el día de hoy 10 dólares, 20 dólares, y el clic por esa subasta o esa puja, que veremos luego, está costando un dólar. Entonces, cuando haya 10 clics en tus anuncios, tú ese día no vas a aparecer más y tampoco vas a gastar más. Entonces, finalmente, el presupuesto se fija diario. Tú dices, yo quiero gastar desde hoy y hasta dentro de dos meses, de manera diaria, 20 dólares. Y esos 20 dólares se repartirán entre el número de clics que tú tengas y el costo de los clics. Entonces, ¿cuánto poner de presupuesto? Tendremos luego un video para fijar presupuestos y entender bien cuánto es el valor adecuado. Es muy importante siempre que hacemos Google Ads, que antes se llamaba Google AdWords, entender el tema de las conversiones. La conversión es esa actividad de valor que tú estás logrando con esos clics. Supongamos que tú quieres que la gente llegue a tu sitio web y llene un formulario. Hay que configurar bien este sistema para que le reporte a Google que se cumplió la actividad que tú querías en el sitio web. ¿Por qué? Porque esto realimenta las campañas y detrás de eso hay algoritmos de inteligencia artificial que determinan cosas como las siguientes. Por ejemplo, me estoy dando cuenta, hablando como Google, que hay más conversiones los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Me estoy dando cuenta que hay más conversiones cuando buscan hombres que están entre 40 y 50 años. Entonces, ¿qué hace Google? Empieza a mostrar tus anuncios con más frecuencia en esos grupos que logran conversiones y reduce la exposición de los anuncios o la aparición en Google a aquellos grupos que convierten menos. ¿Qué encontramos nosotros en el mercado? Un desconocimiento completo del tema de conversiones. Si esto no está bien configurado, tu resultado de Google va a ser malo. Entonces, hay que entender las conversiones y también quiero dedicar un apartado o un video más adelante para esto. Así que mantente conectado. Y finalmente, quiero contarles que el punto de inicio de las campañas digitales o el punto fuerte debe ser Google Ads. En redes sociales, la gente está teniendo momentos de ocio. En redes sociales está cualquiera. En redes sociales la gente no está inmediatamente con predisposición a comprar. Pero si uno se va a Google a buscar zapatos baratos en mi ciudad, tu probabilidad de compra es alta. Y salir ahí es tener casi un cliente potencial a la mano. Entonces, recomiendo verificar o incluir en tu estrategia el marketing en Google como punto de partida. Y es muy diferencial porque cualquiera hace redes sociales, pero pocos hacen Google Ads. Si quieres saber más de Google Ads con mucha más profundidad, existe la Google Academy for Ads. Donde tú puedes entrar y entender con mucha más profundidad todos estos temas, todos estos conceptos. Y finalmente, si tienes el tiempo y las ganas y quieres certificarte, hay exámenes gratuitos para volverse Google Partner. Una profesión con alta demanda en las compañías y las agencias de marketing. En nuestra empresa, continuamente estamos buscando personas que sepan hacer muy bien Google Ads. Y son escasos. Entonces, es una oportunidad para que te diferencies en el mercado.